Bueno, mis amigas de Bonita Radio, aquí estamos. Hoy es sábado 27 de julio del año 2024 y son las 11 y 40 de la mañana. Perdón, sí, las 11 y 40 de la mañana. Hoy sábado desde la ciudad de Boston, para las personas que siguen a más de una milla el espacio deportivo, el almuerzo deportivo aquí en Bonita Radio, pues sabrán que este servidor, Rodrigo Otero Goico, está en la ciudad de Boston porque esta tarde, esta noche, vamos para el Fenway Park porque los Yankees de Nueva York, el equipo que yo sigo, está de visita en Boston para enfrentar en una serie de tres juegos a los Medias Rojas de Boston. Y los Yankees ayer perdieron el primer juego de esa serie. Aquí estamos, con la esperanza de que esta noche no sea lo mismo. Y quería hacer esta intervención desde acá de Boston, primero, para tocar base con ustedes, porque ayer fue un día bien, bien importante. Otra página más que se escribe en la historia deportiva puertorriqueña junto a las de otros países del mundo. Y yo quería reflexionar con ustedes sobre lo que ocurrió ayer. Para mí, para Rodrigo Otero Goico, el proyecto deportivo puertorriqueño es una de las piezas más importantes en la construcción social de Puerto Rico. Y si usted ve la historia puertorriqueña, usted conoce la historia de Puerto Rico, particularmente en el siglo XX, pues podrá ver que desde el 1930 Puerto Rico tiene este proyecto olímpico, que en el 1948 se admite al Comité Olímpico Internacional como una nación deportiva. Y desde ese mismo año, 1948, estamos compitiendo en Juegos Olímpicos. En el 1930 fuimos a los Juegos Centroamericanos por primera vez. En el 1948 empezamos a competir en Juegos Olímpicos y en el 1955 estábamos ya jugando en los Panamericanos. Los Panamericanos se inauguraron después con los Centroamericanos. Y no hemos fallado en ninguna de esas justas. De hecho, Puerto Rico en el 1980, cuando Estados Unidos le puso el boicot a los Juegos Olímpicos en Moscú, Puerto Rico, aún con el boicot de Estados Unidos, fue y desfiló allá en Moscú, reafirmando su soberanía deportiva. Y eso es lo que yo quiero reflexionar con ustedes. Cuando ustedes ven una delegación puertorriqueña, particularmente desfilando en unos Juegos Olímpicos, tenemos que observar que esa posibilidad que tienen esos atletas de estar desfilando con la bandera de Puerto Rico, con los colores patrios, que son personas que viven en la isla. Algunos son hijos de puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico, salieron de Puerto Rico en algún momento, otros nacieron fuera de Puerto Rico, pero tienen esas raíces puertorriqueñas. Pues lo que debemos observar siempre, amigos y amigas, es que la posibilidad de que esos atletas estén allí es porque nosotros tenemos una soberanía deportiva. Que nosotros vamos a unos Juegos Olímpicos a representar a solamente Puerto Rico. Y eso es lo que debemos observar cuando vemos estos atletas y debemos celebrar nuestra soberanía deportiva. Otra cosa, nuestro deporte, nuestro olimpismo es nuestro. Nos lo ganamos, lo trabajamos, lo conformamos y aquí lo tenemos. Y cuando el orgullo que sentimos, al menos yo siento, cuando veo a esos atletas desfilar, todos ellos celebrando, en el caso de ayer, estaban en el bote desfilando allá en París, pues siento ese orgullo de que la posibilidad, el honor de estar allí, de estar en unos Juegos Olímpicos, fue gracias a que Puerto Rico tiene esa soberanía deportiva. Y que están representando a una sola nación, Puerto Rico. Y ayer, sin duda alguna, fueron unos actos de inauguración sumamente emotivos. Siempre son emotivos para nosotros cuando vemos a nuestros atletas allá, no importa cuán grande o pequeña sea nuestra delegación. Este año son 51 atletas, 51. De los cuales 24 de esos atletas son parte de equipos colectivos. Eso quiere decir que 27 atletas están compitiendo a nivel individual. Los deportes colectivos, como saben, son el baloncesto, tanto femenino y masculino, que por primera vez en la historia vamos con los dos equipos. Y los actos de inauguración ayer, más allá de ver a nuestro equipo desfilar, a nuestra delegación, también incluyeron estampas muy importantes en el mundo. Desde el desfile de moda, que todos sabemos que se relaciona con Francia, con París específicamente, o la diversidad que estaban presentando en las estampas que estaban colocando en la transmisión. La torre Eiffel, de la manera que estaba iluminada, el himno nacional francés fue muy emotivo. Pero el final de los actos de inauguración, que como podrán ver en nuestras plataformas de Bonita Radio, se ha ido súper viral, porque compartimos la interpretación completa de la cantante franco-canadiense Céline Dion. Y el contexto es particularmente emotivo, porque Céline Dion está padeciendo una enfermedad muy, muy difícil, que tiene que ver con sus músculos. No voy a entrar en detalles, pero en efecto fue un retorno a los escenarios de esta gran intérprete, cantando el himno del amor. Y uno de los grandes mensajes que se dio ayer en París, precisamente fue de paz y de amor. Amor y abrazar a la diversidad, la diversidad que tenemos todos y todas alrededor. Y en efecto, ese himno al amor que canta Céline Dion desde la torre Eiffel, en el contexto de ella como persona, como artista, en el momento histórico que lo está haciendo, inaugurando o cerrando los actos de inauguración de unos Juegos Olímpicos en la ciudad de París, fue espectacular, sencillamente emotivo, muy emotivo. Además que su voz fue extraordinaria. Así es que quería reflexionar con ustedes sobre ese momento y el hecho de que Puerto Rico participa como una nación deportiva en estos actos, en estos Juegos. Y ahí estamos. Hoy está nuestra Adriana Díaz, la autobadeña Adriana Díaz, va a las 2 y 45 a jugar con la competidora Serbia. En Puerto Rico se están transmitiendo por Telemundo los Juegos Olímpicos, pero los que tengan la posibilidad de tenerla, de acceder a la aplicación Peacock, que es la aplicación de la cadena NBC, que son los que tienen los derechos, pues todos los eventos se van a transmitir por esa aplicación de Peacock. Todos los eventos de todos los Juegos, de todas las disciplinas de las Olimpiadas, se van a estar dando por esa aplicación. Eso tiene un costo, pero para los que tengan esa posibilidad, pues sepan que tienen esa opción. Los Juegos, como dije, Telemundo está transmitiendo los Juegos y en efecto van a estar transmitiendo los eventos de los puertorriqueños y puertorriqueñas que están allá compitiendo. Hablando de esa diversidad, se me olvidó decirle, esta es la primera vez en la historia que los Juegos Olímpicos tienen la misma cantidad de competidores masculinos y femeninos. Eso, señoras y señores, es equidad en unos Juegos Olímpicos y eso tengo que destacarlo. Y ayer fue en efecto lo que se transmitió a través de esos actos de inauguración. Así que, por favor, Yarimar Mercado también va a empezar sus competencias en el día de hoy. Ella es nuestra tiradora de tiro con escopeta. Así es que Yarimar Mercado, medallista también centroamericana, va a estar compitiendo desde hoy. Empiezan esos eventos de tiro. Así es que bien, bien pendientes a todas las plataformas de Bonita Radio. Vamos a estar compartiendo con ustedes cada vez que uno de nuestros atletas termina su participación o cómo fue su participación en el día. Así es que voy a estar publicando eso. Otra cosa. Se cayeron tres Jokies en el baloncesto superior nacional ayer. Se cayó Guaynabo. Bueno, antes de ayer. Empezó antes de ayer. Porque antes de ayer el equipo de Caguas eliminó a Aguada. Aguada tuvo un desastroso juego ofensivo. Tiene un 29% de campo. Y ayer se fue el equipo de Guaynabo. Fue eliminado por el equipo de Ponce. Ese equipo que tuvo que jugar dos veces para poder llegar a la postemporada. Tuvo que desempatar. Y después el juego de reto con los cangrejeros. Nadie le daba mucha opción a Carlitos Rivera y a los Leones llegar. Y ahí están. Así es que los Leones ya están clasificados. Esta tarde, esta noche, el equipo de Arecibo juega con el equipo de Manatí. Juego decisivo. Porque esos son los únicos dos que quedan por decidir. Carolina ya clasificó. Carolina ganó su serie contra Quebradillas. Ponce le ganó a Guaynabo. Y entonces está el equipo de... ¿Quién fue el que acabo de decir que le ganó a Aguada? Bendito, se me acaba de olvidar. Estamos lentos hoy, amigos y amigas. Estamos lentos. Estamos preocupados porque vamos para ver a los Yankees ganarle al equipo de Boston hoy. Ya voy a hablar de eso ya antes de irnos. Así es que tenemos que Manatí y Arecibo van a jugar el decisivo esta noche para decidir esa serie. Guaynabo se eliminó contra Ponce. Ponce pasa. Carolina pasa. Y el equipo, bendito. ¿Quién fue el que se me acaba de olvidar? No, increíbles. Es increíble que se me haya olvidado que el equipo de... Estoy pensando. Estoy pensando. Después de los 40 las cosas se olvidan, señoras y señores. Wow. Increíble. Carolina, Caguas. Caguas le ganó a Aguada. Caguas, Carolina. Y ya el equipo... Caguas, Carolina. Y... Y Ponce ya están clasificados. Falta entonces Arecibo y Manatí. Y perdonen el... La laguna de memoria que me dio ahí. Ese lapso que se me lo fue en blanco. Pero nada, ya lo saben. Y nada, pues esta tarde, esta noche, estamos aquí en Boston. Quiero que sepan, antes de irme, que ahora venía este servidor con su esposa subiendo hacia la habitación de venir de desayunar algo. Y abrió la puerta del elevador y salió una familia. Una familia, salieron las hijas, salió la esposa y nos dijo los buenos días. Y después salió el señor y dijo, go yanquis. Y yo le dije, sí, señor. Y estamos bien contentos porque estamos en Boston. Y yo lo que he visto son gente vestida de yanqui en Nueva York. No le puedo decir más nada. Oye, ahorita, vamos para Fenway. El juego a las 7 y 5. Los yanquis perdieron ayer el primer juego de la serie. Qué difícil. Pero nada, hoy vamos a ganar. Amigos y amigas de Bonitas Radio, estamos activos desde Boston. Vamos a estar publicando todo lo que suceda con nuestros atletas en los Juegos Olímpicos. Recuerden, Adriana Díaz, a las 2 y 45, hora de Puerto Rico. Para que la vean en su primer juego en los Juegos Olímpicos de París 2024 contra la competidora de Serbia. Esto es en la ronda de 64 de los Juegos Olímpicos. Así que ya lo saben. Y mañana a las 5 de la mañana, selección de baloncesto de Puerto Rico masculina. El juego que hay que ganar contra Sudán del Sur. Y después a las 3 de la tarde, nuestra selección femenina de baloncesto también entra en cancha. Mañana va un montón de boricuas a competir ahí en París. Así que ya lo saben. Vamos para adelante. La esposa de Baja Boston, ella está escribiendo ahí que sí, quede claro de que somos un matrimonio con preferencias distintas. Ella le va al equipo de Boston. Yo le voy a los Yankees. Ella es de Mayagüez. Así es que ella es india. Así es que yo soy cangrejero. ¿Qué más? Ella le va a San Germán el baloncesto. Fíjense. Yo soy cangrejero. Yo soy consecuente. Es como Criselia de Vázquez. Que Criselia de Vázquez es de San Germán, pero también le va a los indios. María Rodríguez Caloca es cangrejera y le va a los changas de naranjitos y a los changos. Son cosas como una... Son difíciles de entender, pero oiga, ejemplo de los Juegos Olímpicos, la diversidad. Hay que abrazarla, señoras y señores. Nos vemos entonces. Tú has ido dando la liga. Criselia dice que es de Atlética de San Germán. Pero tú también tienes... Ah, tú tienes un trasunto, Criselia con los indios de Mayagüe, ¿verdad? Porque es que San Germán no tiene equipo de béisbol. Por lo tanto, tú eres india, ya lo sé. Rodrigo, hay que volver a los apuntes. Es que no tengo aquí los equipos que normalmente tengo para los apuntes para no irme en blanco, Adalberto. Pero gracias por la recomendación. Ahora sí, nos fuimos. Esto fue dando la liga. Esta es la intervención para reflexionar y hablar un ratito con ustedes de una manera más informal. Me voy. Vamos a ganar esta noche. Nos vemos. Pendientes a Bonitas Radio. Un abrazo. Chao.